Muy buenas a todos, que tal, como están? Bienvenidos a este River Play 2023 El capítulo número 3 sería Sé que dijimos que esto iba a ser todo simulación Que íbamos a ser como un director técnico, manager, directiva Como lo quieran llamar Pero bueno, nos tocaba partido contra Boca Y este partido había que jugarlo Sobre todo para probar el equipo El equipo que vamos a tener en el FIFA 23 Vamos a jugar el equipo Vamos a ir con los fichajes que hizo River en este último tiempo Así que en el once inicial van a estar Ariendro Va a estar Solari y va a estar Borja El único que no va a estar es Beltrán Porque bueno, Beltrán no lo considero fichaje, fichaje Pero bueno, va a estar en el banco Le daremos minutos en el segundo tiempo Ahí lo vemos a Borjita al lado del Nico de la Cruz Ahí está, la relación que hemos preparado En el banco se quedan Centurión, David Martínez, Andrés Herrera, Zucurini, Palavecino Quintero y Beltrán Sé que Palavecino está jugando bastante bien Pero bueno, ahí hay que poner a Ariendro Ahí lo vemos con Enzo Pérez, con Tiracruz, con Solari Uy, a Solari tengo que cambiarle el dorsal con el 16 Y en la defensa lo ponemos a Mamana de titular Que Mamana está jugando muy bien, la verdad, últimamente Y bueno, nada Nos quedan seis partidos para terminar la liga Todavía seguimos invicto O sea, espero que nos vaya bien contra Boca Y podamos salir campeones invicto Estaría espectacular, la verdad Ahí vemos el once que, bueno, todavía está batalla en FIFA El once que saca a Sebastián para enfrentar a River Con Rossi, Rojo, Izquierdova, Víncula, Fabra, Varela, Medina Pulpo González, Salvio Ramírez y Benedetto Así que bueno Ahí están los jugadores de Boca Están motivados en este clásico Este clásico que vamos a jugar dentro de poquito En FIFA 23 Tengo un mono ya en FIFA 23 Tengo unas ganas de que salga ya Vamos a darle duro al mono de carrera en FIFA 23 Pero bueno De momento Estamos acá FIFA 22 Va a sacar Boquita Tenemos Al Meme Saca el Meme Empieza el partido, señores River 0, Boca 0 Arranca el partido La recupera muy rápidamente a Liendro Toca Bortita con Casco Casco para Enzo Pérez Ya enseguida En menos de un minuto River se hace dueño de la pelota Poquito le duró la bola A Boca Borja El Colibrí En cara por el medio Borja En cancha Borja Rojo Le pega Ruta Por Rossi Bueno Sara la contra Boca Se viene con el Totosalvio El Totosalvio que todavía está en Boca acá Atención con Salvio Muy bien Mamana Poniéndose en medio Carajo Bien Ahí vemos los partidos River 8 victorias Un empate Los últimos 9 partidos Bien Bien Mamana Metiéndose en medio ahí Corner para Boca Va a poner Salvio Despeja a Lía Gómez Despejó para la mierda Lía Gómez Sigue la pelota muerta Ahí al borde del área Para Boca Era rojo Creo que le pegaba Con la azul No El pulpo González Bueno Termina el primer tiempo 0-0 Hasta ahora La verdad Muy trabado el partido Hemos tenido Una clara La verdad Un pase afuera Al área Un pase no Un tiro afuera Al área De Borja Y después A una llegada Media peligrosa De Boca Y poco más 0-0 Hasta ahora Bueno Arranca la segunda mitad Sin cambios Hasta el momento La verdad Que estoy más preocupado Por mantener El invictor Que El invictor Visto El invictor Que Que por ganar este partido Pero vamos Lo que hay Concentros en ganar Medina Bien Buen kit de casco Que grande casco Una puta madre Pablo Díaz Dale que lo ha visto Acá solito De la cruz Vamos Nico Una pared Una pared Por favor Matías Suárez En gancha Vamos Matías Le pega a Suárez Que mano de Rossi La más peligrosa de River De momento en el partido Gran disparo De Matías Suárez Ahí al borde del área Y tapó Rossi Mano cambiada Bueno Dos cambios en River Se va Enzo Pérez Que está bastante desgastado Se nota que pesa la edad Entra Agustín para vecino Y se va Solari También que la verdad Muy poco de Solari Y entra Juanfer Quintero Señores Juanfer Ahí está Primera pelota que toca Para vecino Vamos Un poquito de frescura Ahí en el medio campo Borja Suárez Otra vez Borja Vamos colombiano Vamos colombiano Ay La cortó justito Rojo Está muy atento Rojo en la defensa Vamos para vecino El pulpo Muy solo Boca Medina ¿Qué va a hacer? No Qué pasa Le metieron a Salvio Atención Atención Cortó Mamanas Justito Menos mal Vamos Vamos Hay que salir Pablo Díaz Aliendro Para vecino Vamos para Toca otra vez para Aliendro El paso largo Para Nico Se viene Vamos De la Cruz Vamos De la Cruz Le pega el arco Nico Tapa otra vez Agustín Rojo El primer palo Muy buena Está muy buena Se lamenta Gallardo Zapatazo Ahí al primer palo De Nico De la Cruz Creo que si va afuera Pero bueno Rojo se metió las manos Por si acaso De la Cruz Tirar al centro Suárez Cabecear No No llega a cabecear Recupera a Mamana Le puede pegar Mamana De afuera al área Le pega Mamana Uy La que me tapó Rosy Qué zapatazo de Mamana Afuera al área Boludo Iba re bien Esa No no Se iba afuera también No sé En la primera imagen Parece que Que va al arco Bueno Se lamenta Traer Gallardo Se viene River Corner otra vez Que la pone De la Cruz Cabeceamos No Despeja el vínculo Mamana Que va a tener Una segunda oportunidad No Decide tocar Con Paravecino Paravecino Si le puede pegar De afuera Paravecino Otra vez A las manos De Rossi No podemos hacer El gol de afuera Al área Recupera a River Otra vez No le dura nada La pelota a boca Encara Lías Gómez La toca para Suárez Intentan bajar No pueden Borja Toca para Liendro Vamos a Liendro Le pega Liendro Gol Gol Carajo Vamos Gol de River Ahora si 4-3 veces Le tuvimos que Está pegando De fuera del área Casi Bueno Esto fue dentro del área Pero Rossi ya había tapado 3 Gol de Liendro Señores Gol de Uno de los fichajes Del 2023 De River Bueno 2022-2023 A pase de Borja Encima Los fichajes Ahí conectados Bien Se esperan Grandes cosas Se esperan Grandes cosas De los fichajes En River Tapatazo de Liendro Rossi que llega a tocar Pero No la llega A tapar del todo Rossi Ataja penales Salvio La abre para Advíncula Advíncula Puede tirar el centro La tira el peruano Benedetto Atención Que no terminó Esto Uy Me cagué todo Pasó Ahí Por la línea Del arco Pasó El cabezazo De Benedetto Y después La tajada De Armani Ahí Arquero de fútbol 5 Con las piernas Hay córner Para Boca Pero creo que antes Se viene un cambio Y se va a venir Luis Vázquez Se va Ramírez Mete pólvora En la delantera De batalla El córner Va a poner el Toto Centra el Toto Cuidado con la víncula De cabecilla Todas Se fue Cerquita No pasó tan lejos Recupera Boca Con Vázquez Retrasa Vázquez Toca al medio Para Quien Para Medina Medina se la deja Benedetto El meme Se viene el meme Se viene el meme Cuidado con el meme Y el golazo Que me clava el meme La puta madre No había otro Para que me hiciera un gol La puta madre Encima Se lo Se lo dedica Toda la hinchada De River El desgraciado Medeto Y la concha De todo Mirá el golazo Que me clavó Medeto Loco Al medio con Aliendro Vamos que queda poco Aliendro para Suárez Suárez que lo ha visto De la Cruz Vamos Nico Me cobró fuera de fuego La puta madre Se calienta el uruguayo Pero si Creo que fuera de fuego Qué clarito Fuera de fuego Bueno Último cambio En River Se va Matías Se va Suárez Entra Beltrán Queda muy poquito Igualmente No sé si va a tener Una chance Beltrán Pero bueno Vamos Beltrán Presione Beltrán Izquierdos La banda arriba A buscar la última Nada Recupera River Para vecino Quintero La verdad que no la tocó Quintero Mamana Para vecino Para vecino Si la tocó bastante Beltrán Vamos pibe El pase para Liendro Dale Beltrán otra vez Vamos Vikingo Le pega el Vikingo Uy Déjenme esta parro Si la puta que lo parió No te lo puedo creer Tuvo una al Vikingo Al final Era igual que la de Liendro Loco Dentro del área Ahí cerquita Pero Ay Ay Ayardo que no para De dar instrucciones Pero Esto queda poco Queda poco señores Queda poquito Nico que la prepara Para centrar El córner Vamos señores A Borja Dale Borja Ahí está Nada Despeja Boca Despeja Boca Para que podamos tener Una última A Liendro Vamos Liendro Uy el caño Que le tiras víncula Nada Recuperó Boca Se termina Se termina señores 1 a 1 Empate en el Monumental La verdad que Yo creo que es medio justo El empate La verdad Los dos estuvieron Bastante igualado En este partido Pero bueno Este más o menos Es el River Que se nos espera En el 2023 Hay muchas cosas Que mejorar Pero bueno Ya han visto Los jugadores Los fichajes Así que nada Vamos a continuar Con la liga A ver que tal Que tal nos va Si podemos salir Campeones invicto Quedan cinco partidos Quedan cinco partidos Señores Bueno Próximo partido Contra Lanús De visitante La verdad que tenemos Bastantes cambios Porque el partido Contra Boca Dejó mucho desgaste En los jugadores titulares Así que Vuelve Rojas Que Rojas estaba suspendido Por eso no jugó Contra Boca Herrera en el lateral derecho Paolo Díaz Daí Martínez Tiene que jugar De lateral izquierdo Porque Casco y Elias Dómez Están hechos mierda La verdad Zuccolini Pala vecino en el medio Por las bandas Quintero y De la Cruz Y un poquito más adelantado Barco con Con el Colibri Borja Simulamos rápido Atención Contra Lanús De visitante Dos a cero Gana River Y sigue Sigue Y sigue Ahí En busca del título Invicto Gol de De la Cruz En el minuto 78 Y gol de Borja En el 16 Entraba un aliento Por Quintero Salió Para vecino Por Simón Y también salió Barco por Solari Por fin Che Al fin Llega una oferta Por Brian Romero Del Stade Reinais De Francia De 9.600.000 No me da para negociar Vamos a aceptar La oferta Que nos ofrece ya de primera Porque Romero Se tiene que ir Así que nada Aceptamos Y que le vaya bien En Francia a Romero Aunque bueno En la realidad Se fue al Inter de Brasil Pero bueno Ya nos desprendemos De Romero Para lo que va a ser El final de la Liga Y el principio De la Copa Libertadores Bueno Siguiente partido Contra Huracán Huracán siempre Se le hace difícil a River Vemos que tiene Buenos jugadores Como son Cristaldo Dovera Y Kokaro Así que nada Vamos a simular rápido El único cambio Que hemos hecho Ha sido el de Herrera Por Rojas Ahí en el lateral derecho Porque Herrera Nos pidió por favor Jugar este partido Así que bueno Le vamos a dar una oportunidad Como pasó en la Vía Real Con Gallardo Que le dio una oportunidad El último partido Contra Puta madre Contra quiénes Que es por River Contra Arsenal Así que nada Simulamos rápido De local River Huracán No Me jodió el invicto El globo La puta madre Me jodió el invicto No te lo creo No Que garrón Boludo Que asco La puta madre Amarilla para Palavecino Amarilla para Enzo Pérez Barco entró por Palavecino Aliendo por Quintero Simón por Pérez Pérez entró y salió Ah no Pérez amarilla Por eso fue lo sacaron Gol de Cabral En el minuto 55 No Encima de local Los ganó Huracán Que asco Boludo Que rabia Pero bueno Hay que seguir Hay que seguir Y por lo menos Intentar ganar el título Ahora No hace que pechemos Todavía Próximo partido Nos toca jugar Contra Estudiantes Contra el pincharrata Ahí vemos Que Mamana Va a ser titular En la sala central Con David Martínez Es que Es complicado Ponerlo ahora Mamana Porque marca 76 Y David Martínez Y Pablo Díaz Están en una evaluación De 78 Ya han subido Un puntito Pero bueno Mamana está pidiendo minutos Así que bueno Vamos a simular rápido Por favor Por favor No perdamos con Estudiantes 3 a 0 Bien Volvió a River Señores Dos goles de Borja Uno de Suárez No le dimos ninguna opción Al pincharrata 3 a 0 De visitante Perfecto La verdad Entró Barquito Por De la Cruz Y entró Palavecino Por Quintero En el segundo tiempo Bueno Próximo partido Contra Unión Jugamos de local El único cambio Es Palavecino Por Aliendro Y Mamana Que va a jugar En el lateral derecho Por Rojas Porque van a volver A la sala central El Pablo Díaz y Martínez Porque me da cosa No ponerlos Que marcan los 2.78 Así que nada Simulamos rápido Partido importantísimo Porque Boca Está a 3 puntos De River Con un partido más Y quedan 3 partidos Contando este 2 a 1 Bien Carajo Bien Goles de De la Cruz Y el primero De la Cruz También Doblete Para el Uruguayo Entró Zuculini Por Enzo Pérez Entró El vikingo Beltrán Por Borja Y entró Barquito Por Quintero La verdad Que nos quemaron Un poquito Las papas Luego con el Minuto 76 Con gol de Ramos Empatando el partido Pero bueno De la Cruz Al final del 86 Dijo hasta acá Llegó Unión Y gana River 2 a 1 Quedan 2 partidos Para ser campeones Señores Bueno Partido complicado El que nos toca ahora Nos toca jugar En el gasómetro De visitante Contra San Lorenzo Mismo equipo Que el anterior Prácticamente Ahí vemos La eliminación De San Lorenzo No veo ninguno Que destaque Bastante La verdad En San Lorenzo En la vida real Está flojo San Lorenzo Deberíamos ganarle Y si ganamos O empatamos Ya somos campeones Porque a Boca Le quedó un partido Y perdió Su último partido Así que seguimos A 6 puntos Si empatamos O ganamos Somos campeones Señores De visitante Contra San Lorenzo Y River campeón Señores River es campeón De este modo carrera En la liga 2022-2023 Goles de Paulo Díaz De Aliendro Y goles de Matías Suárez Entraron Beltrán por Borja Entró Zubulín Y por Enzo Pérez Pero bueno Ya está loco River Campeón De la liga argentina Lástima Que nos cagaron El invicto Bueno Esto la verdad Que no lo había visto Ninguna vez En todos los nuevos carreras Que he hecho Mira lo que nos dice Pinola se retira En este nuevo carrera Y dice Que le encantaría Tener la oportunidad De jugar una parte En el último partido En casa De ese modo Podría despedirme De los aficionados Espero que sea posible Por supuesto Javi Por supuesto Que vas a ser titular No vas a tener unos minutos Vas a ser titular En el último partido En casa De la liga Contra Argentino Junior Que nos toca Vamos a ser un equipo Totalmente alternativo Que disfruten de minutos Jugadores que no han jugado Así que vamos a despedirnos De la liga Ahora Bueno Partido de despedida Último partido de la liga Vamos a jugar con ese equipo Que están viendo Es el equipo que preparé Centurión Va a jugar en el arco Herrera Maidán Y Pinola Los dos Bueno La mejor defensa Que tuvo River En los últimos años Estos dos La verdad Guerreros Pero natos Experimentados Unos cracks Los dos La verdad Elías Gómez En el lateral izquierdo Zuculini Simón Que lo vamos a jugar Como mediocampista Lo vamos a hacer jugar ahí Solari extremo Paradela también un poquito extremo Y Barco y Beltrán arriba Simulamos rápido Me da igual como quede el resultado La verdad Me da exactamente igual Como queda esto Dos a uno Ganó River Mirá Gol de Barco Y gol de Quintero Entró Alintro por Zuculini Y Quintero por Paradela Y bueno Tres puntitos más Y se acabó la liga Señores Bueno Vamos a repasar Como quedó la liga Argentina Vemos que River quedó primero Salimos campeones Nueve puntos Que le sacamos a Boca Diecinueve victorias Cinco partes Y una derrota Que lástima Loco Una sola derrota Cuarenta y siete goles a favor Y tres en contra Boca queda segundo Tercero Racing Cuarto Vélez Quinto Huracán Sexto Estudiante Y séptimo Independiente Todos los que van a la Copa Libertadores Después a la Sudamericana Van San Lorenzo Defensa Unión Lanús Colón Iñúes Y por abajo del todo Chequemal Rosero Central Dieciocho Y último puesto para Patronato Arsenal Godoy Cruz Sarmiento son los últimos cuatro Y nada Esa fue la liga 2022-2023 Con los nuevos fichajes de River Señores Fuimos campeones No fuimos invictos Pero bueno Fuimos campeones Está bien En la tabla de goleadores Vemos que Borja hizo 12 goles En 23 partidos Pero no se lleva el premio Pero no se lleva el premio Se lo lleva Garro de Newell Porque hizo los mismos goles Pero en menos partidos El siguiente goleador Fue Quintero con 9 En asistencia Tenemos a Quintero con 7 Se quedó a 4 De Lobato de Vélez Y Portería imbatible Así que Armani Acá les pegó un paseo a todos 13 partidos invictos Por 10 de Morales De Lanús Y 8 de Andujar Bueno Vamos a repasar un poquito Para acabar Las medias Y las estadísticas De los jugadores Por jugadores En esta liga Vemos que Armani Se lleva una media De 7.5 Bueno Batalla está cedida En San Lorenzo Petroli no jugó Centurión jugó Un solo partido El último partido De despedida de Pinola Le ponen un 7.3 De media Después tenemos Elías Gómez 0 asistencia 0 goles En 9 partidos Un 6.5 Para Elías Gómez Flojito la verdad En 9 partidos Ni una asistencia Muy flojo Milton Casco Con 4 asistencias En 23 partidos Un 7.20 Un 7.2 Es lo que le ponen de media David Martínez Un gol Más una asistencia En 19 partidos jugados Un 7 Felipe Peña No jugó nada Ni un partido Pablo Díaz 22 partidos Un gol Y 7.10 De media Javier Pinola Jugó 5 partidos Pinola Bueno Bien Un 7.3 De media Maidana Jugó 2 partidos 6.6 De media Mamana 7 partidos Un 7 de media Vemos Que Rojas Jugó 18 partidos Jugó bastante roja Un 7.1 De media Herrera 5 partidos Jugó poquito La verdad 6.9 Bueno Vigo está Cedido en Vélez Elías López Cedido en Godoy Cruz Enzo Pérez 18 partidos Enzo Pérez La verdad Se lo jugó todo Un 6.7 Se lo jugó todo Pero no jugó Prácticamente Muy bien Que digamos Porque ni una asistencia Ni un gol Para Enzo Es rarísimo esto Pero bueno 36 años Enzo Zucculini Que vemos Jugó 11 partidos Fue recambio De Enzo Pérez Toda la temporada Con 2 goles Y una asistencia Jugó mejor Incluso Y le ponen Un 6.9 De media Un poquito mejor Que Enzo Pérez Barco 23 partidos Barco Los jugó todo Barco también Un gol Y una asistencia Flojo Flojo Barco 6.5 Por eso terminó Siendo suplente Prácticamente En todos los partidos Los jugó Pero de suplente Paradela Un solo partido El último partido El de despedida Todo lo que jugó Muy poca confianza Le dimos a Paradela Un 5.7 Aliendro 18 partidos 3 goles Una asistencia Bien Bien La verdad Es un 6.9 No es un notable Es un 7 Pero bueno Para hacer la primera temporada No está mal Nico de la Cruz 24 partidos De la Cruz La verdad No sé cómo aguantó Todos los partidos 7 goles 4 asistencias 7.4 Le ponen Bastante bien De la Cruz Para vecinos 11 partidos Una asistencia Ningún gol Y un 7 de media Bueno Castro está cedido En Godoy Ferreira está cedido También en la Unión Quintero 23 partidos Quintero 9 goles 7 asistencia Un 7.6 Le ponen Así que bueno Bien La verdad Quintero Galván Cedido En defensa y justicia Santiago Simón 5 partidos Juego uno más Ni una asistencia Ni un gol Nada Poquitos partidos Pero bueno Un 6.7 Solari Jugó poco También la verdad Porque no tiene una media Muy alta En este FIFA De momento 4 partidos Y un gol Bueno Un gol en 4 partidos No está mal La verdad Bastante bien 7.10 Vemos el colibrí Vemos el gol y borja El mejor jugador El mejor jugador de River Borja 7.4 7.6 Quintero Creo que es Quintero El mejor jugador de River A no ser que Armani Le hayan puesto una mejor nota A ver Si El mejor jugador de River En esta liga Fue el colombiano cafetero Juanfer Quintero Señores Acá lo tenemos a Juanfer Que hay que ficharlo Porque está cedido por el equipo chino Todavía tengo que ficharlo Ya la verdad Así que bueno Nada gente Este fue el tercer video De este modo carrea 2023 Como manager Así que espero que lo hayan disfrutado Espero que les haya gustado Vamos a tener un último video Que va a ser la copa libertadores Y ya está Y ya se acabará por acá Así que nada Como siempre les digo Muchísimas muchísimas gracias Por el aguante Por el apoyo Y nada Nos estamos viendo en próximos videos Gente Chau chau